El médico veterinario Jefferson Afanador explica en esta misión de la importancia que deben tener los cuidadores de mascotas y animales en el momento de la quema de pólvora en estas fechas decembrinas. Bueno, la pólvora es un daño que nos hacemos incluso a nosotros mismos, puede verse perjudicada la salud propia, nuestros miembros pueden estallarse por medio de la pólvora. Segundo, la contaminación, es un daño al medio ambiente bastante alto y tercero, los animales no tanto de compañía como perros y gatos, sino también los de fauna silvestre, principalmente las aves. Las aves se ven afectadas por el ruido de la pólvora y abandonan su nido. Por medio de la liberación de la adrenalina, cuando ellas ya se calman y quieren retornar, se encuentran totalmente perdidas porque primero actúa el instinto de supervivencia. Aseguró que la audición de un animal es el doble de un ser humano, por eso hace el llamado a aquellas personas que aún tienen estas prácticas de pólvora. Para los animalitos, el uso de la pólvora, ellos tienen los sentidos, tanto auditivos, del olfato, del gusto, más desarrollados que nosotros. Entonces, al escuchar todos esos estruendos, pueden entrar en crisis depresivas, de estrés, pueden generarle convulsiones, pueden tener incluso síntomas de una intoxicación, como si estuvieran envenenados, hipersalivación, midriasis, que es pupilas dilatadas, ataques cardíacos, las convulsiones pueden generar ataques cardiorrespiratorios, que por eso el paciente puede morir en un estrés de esos como la pólvora. Además, nos demostró algunos métodos para que lo practiquen en casa con su mascota cuando sea medianoche el 24 de diciembre. De medidas de precaución, se puede usar el trapo amarradito en la parte del cuello, obviamente que no vaya a afectar la respiración, y la parte del tórax. Eso hace como si usted estuviera abrazando el perrito, su mascota. Llevarlo al cuarto principalmente, encerrarse con él mientras pasa la oreada de la pólvora, que generalmente es a la medianoche, y antes de eso puede usted darle en el agua, en los bebederos, goticas de valeriana. O sea, para algunos les sirve mucho la... porque es como un estímulo relajante a ese posible estrés que va a haber en estas festividades. Obviamente lo ideal es no a la pólvora, por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestro medio ambiente, y por nuestros animales que nosotros no vemos, como en los árboles, como las aves. Las personas que deseen realizar la consulta con este experto lo pueden contactar al 320-390-4422 o con su médico veterinario de confianza para que días antes pueda adquirir tranquilizantes del animal.